¡Suscríbete al canal! Salam alaikum hermanos y hermanas, hola a todos, espero que todos estén bien, inshallah este es el segundo vídeo sobre navidad, sobre el año nuevo, si no has visto el vídeo aquí tienes el link y también el vídeo tiene sus subtítulos en más de 50 lenguas, en este vídeo hablaremos sobre los petardos, el día 31 dirán petardos, ¿puede un musulmán ver los petardos? claro que sí, no hay nada que diga que está prohibido, si dices que hay hombres, mujeres, música, eso es otra cosa, nosotros estamos hablando de tirar los petardos, ver los petardos, ¿vale? eso es otra cosa, ¿puede un musulmán hacer fotos con los reyes magos, papá noel, coca cola, sin teclas? claro, no hay ningún problema, si tus hijos hacen fotos con los reyes magos, no hay ningún problema, no hay nada que diga que está prohibido, no seáis radicales, por favor y puedo, puedo yo, mis hijos, ir a coger los caramelos, cuando los reyes magos te dan caramelos y 16, sí, llévate las bolsas, tío, ¿vale? y hoy 93 en piedra, te daban muchos caramelos, no sé si ahora te dan muchos caramelos, tío, solo te hacen así, ya me llevo la bolsa y un amigo me dice, hermano, ¿tienes una bolsa? y yo, tío, cuando vengas la próxima, trae muchas bolsas, ya saben, mis bolsillos llenan, mis bolsillos llenan, la bolsa llena y voy corriendo para casa mira cuántos caramelos, los llevaba a Marucos, los doy a mis vecinos, a mis amigos, llévate las bolsas, ¿vale? regalos de Navidad, sobre todo en el trabajo, te dan una caja de regalos, la cepa, claro y si no la quieres, me la mandas a mí, ¿vale? y si hay alcohol, pues avísale antes a tu jefe que no bebes alcohol ni comer cerdo pero si llevasla a la casa y encuentras alcohol, ¿qué vas a hacer? ¿se la vas a dar a tu vecino o la vas a vaciar? para mí, vacíala, y si quieres dar a tu vecino, has encontrado algunos sabios y no hay problema, lo puedes hacer pero para mí, las vacías, ¿vale? y la paga de Navidad, pues no te voy a decir que se la aceptas o no claro que la vas a aceptar, dinero, algunos dirás que este dinero es mío, he trabajado, pero se llama la paga de Navidad has quitado Navidad aquí, porque hay dinero, no hay nada que ver, Navidad, año nuevo tu dinero, tu regalo, ropa, hacer fotos, no hay problema, no has cambiado tu fe y luego tenemos a María, pobrecita, mashaAllah, María, bienvenida algunas me dicen que acabo de entrar a tu canal, bienvenidas a Hong Kong, vais a aprender mucho y pronto vais a ser musulmanes, inshaAllah, la que es conversa, entró en Islam, puede cenar con su familia claro que sí, no hay nada que está prohibido, y si ves que para ti no harán, pues no vayas te vas a enfadar conmigo, ¿por qué? no vayas y punto un marroquí, un marroquí tiene novia, o su mujer, española o latina, se puede ir a comer con su familia claro tío, que te compre pescao, se puede refrescar un poco, seguramente tendrás un buen suegro te va a ir preparar pescao y jamón, María, por favor, no jamón ¿vale? y ya está, como ha dicho Dios al yawma uhilalakum uttayibat, uttahamu alladhina utu al kitabah hillulakum, uttahamukum hillulakum si un cristiano viene en la fiesta del cordero y me va a sacrificar el cordero, ¿está permitido? claro que sí, ¿yo puedo comer de ese cordero? claro que sí, es increíble y nada, pues aquí el libro de al-Mughni, de ibn Qudama, el libro de la escuela al-Hanabida pues cristianos prepararon comida y le han dicho a Umar que venga a comer con ellos y Umar ha dicho, ¿dónde está esta cena? han dicho, pues esta cena está en la iglesia y no ha querido ir, pero sí fue Ali y sus compañeros o sea, los musulmanes, los compañeros del profeta Muhammad, comieron en una iglesia ¿eso quiere decir que están de acuerdo con ellos de que Jesús es hijo de Dios? no, en ningún momento, ¿por qué? ves, compañeros del profeta Muhammad, comieron en la iglesia Ali no le ha gustado porque hay imágenes, si no fueron por las imágenes, no hubiera dicho nada y si volvemos otra vez al libro al-Mughni ha dicho o sea, si tenemos una fiesta religiosa de un cristiano y viene un musulmán a sacrificar un cordero, pero en la fiesta religiosa la escuela al-Hanabida te dicen, está permitido esto nunca lo escucharás de los sabios de Arabia Saudita cuando se hablan de Navidad se pueden traer esto cuando hablan de Navidad, cuando hablan de Ano Nuevo ¿por qué siempre les dicen haram, haram, haram? o sea, yo puedo ir a una fiesta religiosa y les voy a sacrificar el cordero para la fiesta religiosa y está permitido entonces, ¿puedo trabajar en un restaurante donde sirvo alcohol y el cerdo a los cristianos? ¿de esto se entiende así? ¿o no? esto es lo que he entendido yo de aquí libro al-Inzah de la escuela al-Hanabida en la fiesta religiosa y puede sacrificar algo a estas personas en la fiesta religiosa decir, está permitido ¿alguna vez has escuchado esto a alguien que no sé yo? venga, pásame un vídeo ponlo en los comentarios un sabio de Arabia Saudita que te habla de Navidad que te traiga esto te dicen, un musulmán puede sacrificar un cordero cuando es una fiesta fiesta religiosa está permitido y lo último, puedes comer en una cena de Navidad donde hay vino, alcohol hay un hadith del profeta Muhammad que está prohibido comer donde en la mesa hay vino o hay alcohol pero este hadith, Ibn Hayran Azkalani, murió en 852 en su libro talgís ha dicho todos estos hadith son débiles los que han dicho que son auténticos te dicen como son muchos son seis, por ejemplo, seis hadith aunque los seis son débiles pero bueno como son seis muchos, pues es un hadith auténtico pero cada hadith hay un narrador es débil puedes comer si ves que este hadith auténtico pues está prohibido y si ves que es un hadith débil para mí es débil porque todos son débiles ¿vale? gente no me veáis así por favor porque si no no me voy a enfadar tranquilo, es que hace mucho frío es normal porque estamos en diciembre ¿vale? y en verano hace calor es normal claro porque estamos en verano ¿vale? y nada gente si tenéis alguna pregunta la dejáis en los comentarios si alguien por ejemplo el Sheikh Al-Bali rahimahullah ha dicho que no puedes comer nada aunque es una fiesta digamos cumpleaños bueno es muy exagerado la verdad pero si volvemos a los libros de antes como el libro el Insaf el libro Ibn Qudamah dicen está permitido y también los ulamas de Arabia Saudita dicen no puedes comer nada de lo que hacen los judíos y los cristianos en sus fiestas religiosas si quieres aceptarlo aceptarlo yo no a mí si un vecino me da una palla de piscar en la fiesta religiosa yo lo acepto y si me da torrones y bombones claro que lo acepto pero si me da alcohol alcohol ya está prohibido en Islam y si me da el cerdo que el cerdo ya está prohibido en Islam vale gente pues espero que el tema ha quedado muy claro si una persona ve que esto está prohibido pues no lo hagas nosotros no estamos obligando a nadie y si alguien lo ve que está permitido puedes hacer sin ningún problema vale gente que vaya bien y nos vemos aquí no hay torrones María ni torrones ni bombones aquí no hay Navidad aquí hace mucho frío trabajo para casa donde hay la Navidad Navidad ahora no es una fiesta religiosa es más fiesta y comprar torrones y bombones y estar con la familia o no venga que vaya bien السلام عليكم ورحمة الله la Navidad no es una fiesta 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 Gracias.